Cumpliendo con esa obligación constitucional, pero también porque me siento, aparte de ese mandato constitucional, creo que es un deber sin duda de las y los representantes populares de rendir informes, rendir cuentas de las actividades que realizamos. Así es que cumpliendo con esa determinación, con esa obligación, es que he determinado dar así el informe. Queridas amigas y amigos, eso por un lado. Por otro lado, hoy quiero expresarles a ustedes una decisión. Quiero informarles a ustedes que desde hace más de 20 años decidí como persona dedicarme al servicio público. Decidí entregarme como persona, como ser humano, como ciudadano, para servirle a las y a los demás. Así es que desde entonces he venido realizando una serie de acciones a través de asociaciones civiles, ocupando algunos cargos menores administrativos como secretario particular en Zitácuaro, como secretario del Ayuntamiento en Caracuaro. Y hace más de 16 años, queridas amigas y amigos, me convertí en presidente municipal de Huetamo, en los momentos más adversos, complicados, porque existía un partido hegemónico prácticamente. Aún con todo eso, decidí participar, tomé esa decisión, y con el apoyo de las y los ciudadanos me convertí en el primer alcalde distinto o gobernado más bien por un partido distinto al que siempre había estado. Después de ser alcalde, tomé la determinación de buscar la representación en el Congreso del Estado y me convertí por primera vez también en la historia como diputado local por el Distrito 18, con cabecera en Huetamo. Después de ser diputado local, busqué con el apoyo de las y los ciudadanos convertirme en representante de las y los ciudadanos del Distrito 11, con cabecera en Pátzcuaro. Y con el apoyo de ellos, de ellas, fue como en la legislatura 2012-2015, estuve representando al Distrito de Pátzcuaro, a las y a los michoacanos. Después, queridas amigas y amigos, busqué la voluntad de las y los ciudadanos para convertirme en senador de la República. Hoy soy senador de la República, como lo hice, como llegué, como alcalde, como diputado local, como diputado federal. Con la voluntad de las y los ciudadanos. Ellos determinaron que yo ocupara un cargo de representación. Nadie, absolutamente nadie, me lo entregó en particular. Me lo entregó el pueblo de Huetamo, los municipios de mi Distrito 18, y, en el caso del Distrito 11, los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes municipios que conforman el Distrito 11. Así es que, como senador de la República, también hoy tengo esa responsabilidad, porque las y los ciudadanos de Michoacán así lo determinaron. Así lo expresaron en las urnas. Y hoy quiero expresarles a ustedes que dentro del periodo permitido por la norma, hoy les digo a las y a los michoacanos que voy a buscar la voluntad de todas y todos para convertirme en el próximo gobernador de Michoacán. Ha sido una decisión convencido que lo voy a lograr. Estoy convencido que lo voy a lograr porque todos los espacios que yo he ocupado me los ha entregado, me los han otorgado las y los ciudadanos. Y estoy seguro que en esta ocasión no será la excepción. Estoy convencido de que Michoacán requiere seguir fortaleciendo el sector de salud. Michoacán necesita seguir los protocolos, la atención especial de la pandemia que hoy estamos viviendo. Requiere fortalecer el sector, se requiere fortalecer el sector salud. Se requiere seguir fortaleciendo los hospitales y clínicas para salvar vidas. Y me siento con la capacidad de hacerlo. Pero también necesitamos seguir trabajando para apoyar a las y a los que todos los días están atendiendo a nuestra gente, como son los doctores, las enfermeras y todo el personal de salud.